Universo Lobo De caer derrotado con Unión de Santa Fe 1 a 0 Toda la previa, todo el color a través de Radio Nova 101.9 Y también a través de Universo Lobo ¿Desde qué hora, Fede? A partir de las 17 horas por www.justin.com Barra Universo Lobo Y también por la 101.9 MediaGerm